Monetarios, rentabilidad de hasta el 3,52% para este año. Esta rentabilidad supera claramente a la mayor parte de los depósitos que hoy podemos contratar, a las cuentas corrientes remuneradas y, como no, incluso a las detrás del Tesoro Españolas. En este vídeo vamos a intentar mirar qué hay detrás de los fondos de inversión monetarios o incluso podemos hablar un poquito de los fondos de inversión en renta fija a corto plazo. Vamos a ver un poquito su fiscalidad y vamos a ver por qué me sale ese 3,52% de rentabilidad que vamos a sacar. Este es uno de los primeros vídeos que voy a hacer hablando de los fondos monetarios y en el siguiente vídeo intentaré hablar de cuál sería el fondo monetario que a mí más me interesa o por qué no, por qué no podemos coger una selección de diferentes fondos monetarios. Nada más, vamos al vídeo y, como no, espero que os guste. Bueno, antes de nada y, como siempre, dar las gracias a dos suscriptores, a David y a Will Elakit Elal Katabi, perdonad por mi pronunciación, en el que sobre todo nos comentaba sobre la posibilidad de hablar un poquito más sobre los fondos monetarios y qué hay detrás de los fondos de renta fija a corto plazo y por qué se puede sacar una cierta rentabilidad y de dónde saco que podría sacar una determinada rentabilidad. Es más, la rentabilidad que decía que podía sacar yo creo que es, y analizándolo en este vídeo vais a ver cómo es más alta, claramente más alta de la que comentaba. Bueno, lo dicho, ¿no? Este vídeo sale de un vídeo que hice anteriormente en el que a través de MyInvestor se podían contratar varios fondos monetarios. Estos fondos monetarios se puede ver las rentabilidades que estaban obteniendo y sobre todo lo que destacaba es que casi todos pivotaban entre el 0,60, 0,59, 0,62, 0,57, 0,59, 0,62%. Es decir, que estamos hablando que muchos fondos de inversión estaban pivotando alrededor del 0,60% y hacía una relación, más o menos una regla de tres, que nos podía dar un 2,40% anualizado. Esto no es una operación fácil, esto es una regla de tres pura y dura, pero yo creo que hoy por hoy hay herramientas como ChatGPT que podemos hacer una serie de previsiones de cuánto va a ser la rentabilidad que vamos a obtener en un futuro y la idea de este vídeo es también ver un poquito cómo podemos sacar ese 3,52% y dónde viene ese 3,52%. Pero antes de eso vamos a hacer la pregunta clara, ¿no? Que es un fondo monetario y que no es un monetario, ¿vale? Porque yo creo que esto es uno de los puntos que habría que tener claros, ¿no? Monetario y sobre todo no equivocarse. Primero, un fondo monetario invirtió en renta fija a corto plazo. Es decir, hablamos de duraciones claramente, pero claramente por debajo de un año. La diferencia entre monetarios a renta fija en renta fija a corto plazo es que los monetarios no tienen deuda a más de un año, en cambio la renta fija a corto plazo pueden tener una parte de deuda a más plazos. Imaginaros, podemos estar hablando de que un monetario tenga una duración media de 5 meses, es decir, que tenga partes a 11 meses dentro de su deuda y partes a un mes. Entonces, en el caso, en el cambio en el renta fija a corto plazo, va a tener mucho de su renta fija a corto plazo. Imaginaros, un 80%, pero puede tener algún bono a dos años o algún bono a tres años, etc. Por eso no sería un monetario. A diferencia de lo que estamos hablando de a renta fija claramente, que invierten por encima de un año y suelen ser duraciones medias de dos, tres, cuatro años, etc. Luego, las comisiones son bajas y esto incido mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos monetarios que se dependen como monetarios, pero luego te están cobrando una comisión del 1,5% y claro, eso no es el perfil de monetario que estoy hablando. Monetario normalmente te va a cobrar una comisión por debajo del 0,20%. Quedaros con este 0,20% y no van a tener comisiones de distribución ni más chorradas. Realmente hay que pensar que este 0,20% es el punto en el que podemos decir que es un monetario y si no es un monetario y por ejemplo te cobran un 0,5%, pues igual sí que es un monetario, pero estamos hablando que el negocio es para el banco. Comisiones altas, por encima del 20%, comisión de distribución, reembolso, de éxito, etc. No es lo que yo estoy hablando de monetario. Serían otros tipos de productos que sobre todo son interesantes para el banco, pero no son interesantes para nosotros. Luego, tercero, tiene que existir una correlación muy fuerte con los tipos de interés y el euro-STR. El euro-STR y los tipos de interés están totalmente vinculados. En algún vídeo anterior os comentaba sobre el euro-STR que era, pero bueno, sobre todo quedaros que los monetarios se correlacionan con los tipos de interés. Es decir, que si mañana el Banco Central Europeo sube los tipos de interés un 0,25% y tienes un monetario, pues estate contento. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a que vas a ganar más dinero. Y va a haber una relación muy clara. Si no tienes esa correlación, es que realmente ese producto está invirtiendo cosas raras. Está usando productos exóticos, coberturas, etc. No sería tan claro un monetario. Sería otro tipo de producto. Esto es importante porque a veces nos vamos a encontrar realmente productos que se venden como monetarios, pero no son monetarios. Son otro tipo de cosas. Y sobre todo el beneficio está para la entidad bancaria. No está para ti. Entonces, tenerlo muy claro. Y bueno, yo creo que no es tan difícil de descubrir cuáles son los monetarios y cuáles cuando nos quieren engañar. Pero bueno, yo creo que puede ser interesante para un próximo vídeo hablar de cómo descubrir esos monetarios. Bien, en el vídeo anterior hablamos de... Incluso podemos intentar mirar cuál es la rentabilidad que tendríamos que pedir lo monetario. Antes he comentado que tendría que estar muy, pero que muy relacionado a los tipos de interés del Banco Central Europeo. Entonces he sacado cuáles han sido las últimas subidas que ha habido desde el Banco Central Europeo. Y incluso podemos hacerle varios cálculos. ¿Qué es lo que tendríamos que pedirle a un monetario? Primero, que la rentabilidad de facilidad de depósito. En realidad el cálculo es con euro, STR, pero las diferencias suelen ser alrededor de 0,10%. Es decir, que cuando el tipo de interés estaría al 0,35% facilidad de depósito, el euro, STR estaría dando el 0,65%. Hay que quitarle las comisiones de fondo de depósitaría, que lo he dicho, como mucho 0,20%. Importante como mucho ese 0,20% cogerlo y tenerlo muy claro 0,20% máximo. Por encima del 0,20% estamos hablando de otro tipo de cosas. Luego, una rentabilidad adicional que se obtiene por el producto. Normalmente van a invertir en renta fija de empresas y las empresas para poder competir contra el Banco Central Europeo y van a tener que dar un poquito más rentabilidad. Y aquí es donde ese monetario va a obtener esa prima de rentabilidad y como no, puede obtener algo de dinero por prestar esos valores de renta fija. No suele ser mucho, pero también es una rentabilidad adicional que vamos a poder conseguir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y vamos a hacer una cosa muy tonta. Y lo que voy a hacer es, podría hacerlo con fórmula de Excel, que es una opción interesante a la hora de calcular cuánto sería la rentabilidad que he obtenido o puedo hacer y preguntárselo a ChatGPT. Entonces, ¿qué es lo que he hecho a ChatGPT? Pues algo muy chorra, ¿no? Le pregunto, ¿cuánto me da si tengo un capital de 1.000 euros? Por ejemplo, de 1.000 a 1 de enero, me da una rentabilidad anualizada el 2%. El 2 de febrero me suben el interés, está el 2,5% anualizado y finalmente el 16 de marzo me suben el interés al 3% anualizado. Hoy es 5 de abril de 2023. ¿Qué es lo que quiero hacer? Conocer cuánto sería la rentabilidad que habría tenido si hubiera invertido en un fondo de inversión en este año en estas cantidades. Entonces, el ChatGPT nos va a soltar todo un poquito toda la información, incluso nos dice cómo hay que calcularlo y al final de todo nos dice que en este año habríamos invertido 1.000 euros y habríamos obtenido 1.006,26 euros. Es más, le pregunto al ChatGPT cuál sería esa rentabilidad anualizada y de repente me dice que es el 0,62,58%. Es decir, que alguien que hubiera invertido y hubiera sacado la misma rentabilidad que actualmente nos habría dado el Banco Central Europeo por nuestros depósitos habría obtenido un 0,62,58%. ¡Ostras! 0,62,58%. Vamos a los monetarios que antes habíamos visto a través de MyInvestor y fijaros, 0,61, 0,62, 0,59, 0,62, 0,59... Fijaros, realmente los monetarios llevan una correlación muy potente o muy estrecha con la rentabilidad que habríamos obtenido a través del Banco Central Europeo. Dices, interesante, esto mola para poder ver rentabilidades. Realmente lo que os decía, estamos hablando que es muy claro, muy interesante. También, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos hacer una estimación de cuál es la rentabilidad monetaria que vamos a tener el próximo año. Y dices, ostras, vamos a hacer una estimación, vamos a ser economistas. Pues sí, chicos, vamos a ser economistas y vemos, por ejemplo, una noticia que salió hace unos días en Bloomberg, en la anterior subida de tipos de interés, pues comentaba que había varios analistas que todavía esperaban que habría tres incrementos más de tipos de interés de 0,25 puntos básicos hasta alcanzar el precio más alto. ¿Bien? Y calculo que si los tipos de facilidad de depósito están actualmente al 3%, calculo que dentro de tres meses van a estar al 3,25, en seis meses al 3,50, en otros, en nueve meses estarían al 3,75% y al final creo que iba a estar allí durante un tiempo. Entonces, esto creo que va a ser el tema del tipo de interés final de la facilidad de depósito. Entonces, ¿qué es lo que hago con estos datos? A nuestro chat GPT le hago una preguntita. Fijaros, ¿no? Hoy es el 5 de abril del 2023, tengo un capital inicial de 1.000 euros, por ejemplo, podéis poner lo que queráis, que me da una entidad anualizada del 3%. ¿Bien? El 5 de julio del 2023 me darían un 3,25. Es decir, lo que estoy haciendo es poner ya la fecha cuando creo que habéis subido de tipos de interés. Entonces, el 5 de octubre del 2023 me darán una entidad del 3,50, el 5 de enero del 2024 me darán una entidad del 3,75%. Le hago la pregunta, chat GPT, ¿cuánto dinero tengo el 5 de abril del 2024 y cuál es la rentabilidad de mi inversión? Entonces, chat GPT me dice cómo hace el cálculo, me dice que tendré entonces 1.094,83 euros y me dice que la rentabilidad de la inversión será el 3,52% anual. Por eso, cuando os decía que calculo que podríamos tener una rentabilidad del 3,52% para este año es porque calculo que habrá, como dicen los analistas, tres subidas de tipos de interés y que estas subidas de tipos de interés se producirán en estas fechas. Alguno puede decir, ostras, pues yo creo que serán dos, yo creo que será una, yo creo que será en julio, yo creo que luego habrá una bajada en tal. Pues bueno, pues es tan sencillo como que cojáis el prompt y se llama así, en chat GPT lo que le preguntamos se llama ese prompt o esa pregunta y cambiamos las fechas, ¿no? Cambiar las fechas y te va a decir esa rentabilidad que puedes estimar en el próximo año invirtiendo en fondos de inversión de rentabilidad a corto plazo o, mejor dicho, en monetarios, porque son los que más se van a correlacionar dentro de todo esto. Lo que estamos viendo, ¿no? Cuando nos encontramos que los tipos de interés van a subir, nuestros monetarios van a ir mejorando la rentabilidad claramente. Daros cuenta que hoy por hoy los bancos nos estarían ofreciendo como mucho un 2,5% por nuestros depósitos, habrá alguno que se le vaya un poquito la olla y que nos dé un poquito más, pero es raro. Y, por supuesto, los bancos están jugando con estas estimaciones de posibles subidas de bajadas de tipos de interés. Es solo tenerlo claro dentro de todo, ¿no? Es fácil ver qué pasa si hay una subida, un agente de tipos de interés, etc. Yo lo que os invitaría a que jugarais con ChatGPT, porque es una forma de jugar para ver vuestras previsiones de qué puede pasar y cómo puede influir desde el punto de vista de rentabilidad de ese monetario. Me parece que es un juego interesante, sencillo, sin entrar en Excel. Esto se podría haber hecho en Excel, pero yo creo que para muchas personas va a ser más fácil preguntarle a un ChatGPT de esta manera que hacerlo a través, digamos, de Excel. Fiscalía de los fondos de inversión, que yo creo que es una de las partes también importantes por las que merece la pena invertir a través de fondos de inversión en vez de entre depósitos, incluso de letras. Primera, solo tributas si vendes, es decir, que mientras no vendamos no tributamos nada. En el caso de los depósitos o las letras, al final del año o al año siguiente vamos a tener que tributar. En los depósitos nos van a hacer una retención, en las letras no hay retención, pero eso no significa que al final, al cabo de un año, tengamos que tributar. Segundo, puedes compensar ganancias y pérdidas en el base de ahorro. Esto es realmente importante. ¿Por qué? Porque imaginaros que hemos conseguido ganar 200 euros en monetarios. Pues automáticamente los vamos a poder compensar con pérdidas que habríamos tenido en acciones. Es decir, hemos ganado 200 euros en monetarios, hemos ganado 300 euros en acciones, por ejemplo, lo podemos compensar. 300 menos 200, pues menos 300 más 200, pues todavía tendríamos unas pérdidas de 200. Es decir, que no pagaríamos nada. Si hubiéramos utilizado en depósitos, pues pagamos y pagamos y ya está. Podemos traspasar los fondos de inversión sin pillaje fiscal. Es decir, hasta que los vendamos. Podemos decir, pues ahora quiero pasar de ese fondo de inversión de renta variable a un fondo de inversión a corto plazo o monetario. Pues lo utilizaríamos, hacíamos el traspaso y no pagaríamos. Luego, desde 2016 a 2014 se han ido eliminando unos coeficientes de corrección monetaria en régimen estatal. Estos coeficientes realmente son muy importantes. Todavía están en Vizcaya, en Alabañe y Puzcoa y tiene una serie de ventajas claras que lo vais a ver en este vídeo. Hay que destacar que esto antiguamente en la estatal estaba y en el año 2006-2014 lo fueron descartando. Realmente esto no tiene ningún sentido que lo quitaran, pero bueno, es algo claro. Para los que sois de Vizcaya, para aquellos que pensáis cómo tendría que ser un régimen fiscal más justo, os explico un poquito qué hay detrás de estos coeficientes de corrección. Que son un poquito raros, pero es fácil de entenderlo. Todos los años la Diputación los publica y detrás de los coeficientes de corrección monetaria lo que hay es que vamos a pagar sobre los beneficios reales, no nominales, que hemos tenido. Es decir, que si, por ejemplo, hemos comprado hace 10 años, por ejemplo, en el año 2013, aquí hay una aplicación de un factor de corrección monetaria de 1,23. Es decir, que nos está diciendo la Diputación que más o menos la inflación que hemos podido tener en estos 10 años ha sido del 1,23% y por eso lo que te voy a intentar hacer es no cobrarte a partir de ese 1,23%. Te va a cobrar todos los beneficios que hayas tenido por encima de la inflación. Entonces, el ejemplo, imaginaros, he mirado en Morningstar y la categoría de monetarios a nivel global, es decir, que teniendo en cuenta también que hay dólares y hay otras divisas, habría conseguido una rentabilidad del 2,35% anualizado. Si meto 1.000 euros, habré obtenido 1.266,80 euros en todo este proceso. Si estaríamos en el régimen general, pagamos a nuestra tasa por beneficios, es decir, 2.266,80 al veintitantos por ciento. Bien, imaginaos que son 50 euros. En el régimen foral actualizamos nuestro coste a 2013, nos vamos a 1.230 euros, es decir, nos habrían costado 1.230 euros, lo hemos vendido por 1.266,80, es decir, que hacemos el cálculo, 1.266,80 menos 1.230, hemos ganado 36,80 euros, es decir, que pagaremos el 20% o 20 y algo por ciento sobre 36 euros, es decir, que pagamos 7 euros contra los cincuenta y tantos euros del régimen general. Esto es algo que estaba en el régimen, digamos, estatal. Entonces, muchas veces me parece curioso, cuando se habla sobre el tema de paraísos fiscales, etcétera, entonces alguien puede decir, ¿es Vizcaya un paraíso fiscal por los coeficientes de corrección? Pues no, chavales, lo que antes hablábamos, entre el 2006 y 2015 en España se suprimieron los coeficientes de corrección monetaria en territorio común. Entonces, no es tanto que Vizcaya sea un paraíso fiscal, sino que la fiscalidad del régimen común se ha ido convirtiendo en un verdadero infierno fiscal. Entonces, muchas veces cuando entramos y hablamos de ese paraíso, ese infierno, hay que darse cuenta de este tipo de cosas. Pero bueno, esto, o sea, realmente me voy, ¿eh? O sea, me voy dentro de todo. Pero bueno, vamos sobre el tema de las conclusiones personales, sobre el tema de los monetarios, que yo creo que es la parte que más me parece interesante. Voy a intentar en los vídeos, que muchas veces me habéis pedido, o sea, me parece muy bien, pero ¿por qué no sintetizas en unas pequeñas conclusiones personales para que nos quede más claro? Bien, pues ahí vamos. Bueno, los fondos de inversión monetaria son una buena inversión porque se puede conseguir una rentabilidad muy parecida al tipo de interés de depósito del Banco Central Europeo. Ya habéis visto que la correlación es muy, muy alta y la rentabilidad que vamos a obtener en los fondos de inversión monetarios contra las subidas y bajadas que pueda haber en el Banco Central Europeo son bastante claras, ¿no? Segundo, hay que evitar aquellos fondos de inversión monetarios que se venden como monetarios, pero detrás hay otra cosa. Nos cobran muchas comisiones, utilizan productores derivados y que hace que realmente el que gane sea la entidad bancaria. Entonces, olvidaros de esos fondos de inversión monetarios que muchas veces nos quieren vender los bancos en los que nos van a cobrar un 1,5 o un 2% de comisiones. Olvidaros, por favor, máximo 0,20% de comisión, ¿no? Si acierto con las diferentes subidas de tipos de interés a día de hoy, fijaros cómo he calculado, cómo esperaba que iba a haber esas subidas en los próximos meses, los monetarios podrían darnos un 3,52% de tipo de interés siguiendo mucha, mucha diversificación. Yo creo que para un próximo vídeo podemos hablar de analizar qué hay detrás de ese monetario y dónde invierte y dónde saca esa rentabilidad que puede ser, digamos, interesante. En el vídeo al principio te he dejado varios monetarios que pueden ser interesantes para que les des una vuelta. No significa que te hayas que comprar uno porque al final hay gente que me dice José, José, ¿cuál me recomiendas? ¿Por qué hay que recomendar uno? Si tenemos 6 o 7 fondos de inversión monetarios que me han dado entre un 0,58 y un 0,62%, pues me voy a comprar esos 5 o esos 6 directamente. Si voy a invertir 6.000 euros, pues hago 1.000, 1.000, 1.000 hasta esos 6 y voy a tener una diversificación todavía mayor. ¿Bien? Cuarta, utilizar ChatGPT es una herramienta interesante para hacer cálculos. Sí, lo podemos hacer en Excel, que yo creo que es una herramienta igual de importante. Al final tienes que saber un poquito de fórmulas, saber cómo funciona, pero para una persona con pocos conocimientos yo creo que utilizar ChatGPT puede ser una herramienta útil e interesante para ver algo tan tonto como decir cuánto es la rentabilidad que me puede dar sabiendo unas previsiones determinadas que le hago. Fijaros qué tonto y qué interesante a la hora de hacerlo. La fiscalidad de los fondos es óptima desde el punto de vista de las letras o los depósitos. Realmente va a ser algo interesante que tenemos que tener en cuenta. Un 3,52% con una fiscalidad mejor hay que tenerlo en cuenta mucho más que los depósitos o, como no, las de tal tesoro. En el caso de los regímenes forales es que es claro que la línea de chavales. O sea, hay que usarlo sí o sí. Y bueno, si es interesante yo creo que podemos utilizarlo dentro de un siguiente vídeo ver cuáles son en cada momento los más interesantes. Pero yo creo que es bastante claro ver en cada momento cómo, digamos, utilizarlos. Y nada más. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle un like porque para el algoritmo de Google es siempre interesante los likes, suscripciones, etcétera que hacen que mucha gente pues al final pueda ver este tipo de vídeos. Este es un tipo de vídeo que ya veis que es muy formativo no entro en cosas un poco extrañas. Igual entro un poco en temas políticos a lo que estoy viviendo hablando de la fiscalidad y hablando de si es un paraíso fiscal o un infierno fiscal. He explicado claramente por qué creo que es un infierno fiscal, por qué esa tendencia que tenemos en muchos procesos pero bueno, nada más. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.